Hola chicos, con este video vamos a hacer el repaso del tema de internet. Vamos a empezar. Como ya lo habíamos platicado, internet es una red de computadoras que están conectadas entre sí y alrededor del mundo. Lo vimos con nuestro dibujo cuando explicamos que internet es como un mar porque ahí puedo encontrar información, puedo encontrar videos, puedo encontrar páginas, música. Pero para poder entrar a ese mar necesitamos entrar al mar de internet con un navegador. En la escuela normalmente ocupamos el Google Chrome, que ese sería nuestro navegador. Y ya que estamos dentro de internet, para poder buscar información y no perdernos en ese mar de información, ocupamos un buscador. El buscador más famoso y el que utilizamos en clase y seguramente ocupan mucho en su casa es Google. ¿De acuerdo? Ya habíamos realizado nuestro dibujo, pero es importante repasar el tema. ¿De acuerdo? Vamos a ver los navegadores. Quedamos que Google Chrome no es el único. Tenemos varios como Firefox, Internet Explorer, que ya sacó una nueva versión, Chrome y Safari para los que tienen como el iPhone o el iPad. Tenemos buscadores. Ya habíamos dicho que Google es el más utilizado, pero también existen otros buscadores como Yahoo o Bing. Hola, mi nombre es Diego y junto a Elisa les contaremos qué es Internet. Somos muchos los que usamos Internet, pero sería bueno entender realmente qué es y cómo funciona. Para eso nos metimos a navegar con Diego y averiguamos cosas geniales. Sí, descubrimos que Internet es una red de computadores conectados entre ellos. Su nombre viene del inglés, ya que net significa red. ¿Y cómo se conecta esta red de computadores? Hay millones de kilómetros de cables en el fondo del mar que atraviesan el mundo entero, formando una especie de telaraña. Ah, entonces, por esos cables viajan las fotos, videos, juegos y películas que vemos en los computadores, teléfonos... ¡Cierto! Algunas veces esos cables submarinos se cortan porque los tiburones los muerden. Me imagino un tiburón comiéndose los cables de Internet como tallarines, con un tenedor gigante. Por suerte los tiburones prefieren comer peces que cables. Pero, ¿sabes cómo viaja tan rápido la información? ¿Cómo es posible que una amiga me mande un mensaje desde Estados Unidos y me llegue en dos segundos? Lo que pasa es que las películas y las fotos se transforman en cero y uno, para poder viajar por el cable de Internet. Ese lenguaje llamado también binario, en vez de palabras o imágenes, usa estos ceros y unos, para que la información viaje más rápido y cuando llegue a su destino, vuelve a transformarse en película, en foto o en sonido. ¡Ah, ya entiendo! Pero, ¿dónde se guarda toda la información, las películas, las fotos, los mensajes? La información la puedes guardar físicamente en tu computador, teléfono o pendrive. Pero también la puedes guardar en la nube. ¿En la nube? ¿Qué es? ¿Está en el espacio? ¡Ja, ja, ja! No, no está en el espacio. La nube es el nombre que le dan a un sistema capaz de guardar datos de millones de personas de todas partes del mundo. Imagínate que en vez de guardar tu información en tu computador o en un pendrive, existen empresas que tienen computadores con memorias gigantes, quienes ofrecen guardarlas por ti. Y así tú puedes conservar la información que te interese y usarla cuando y como quieras a través de Internet. A eso le llaman nube. ¡Qué increíble es Internet! Porque en esta red la información viaja súper rápido a través de los cables submarinos. Y tú, Elisa, ¿para qué ocupas Internet?